Hola, ¿qué tal amigos de Internota Noticias? Bienvenidos a una transmisión más. Estas transmisiones que hacemos todos los días con la finalidad de informarles sobre la actualización de casos COVID que se van agregando día con día aquí en el estado de Nuevo León y también unas noticias relevantes que estuvieron aconteciendo durante el día de hoy. Pero bueno, vamos a dar inicio con los casos que se agregan del día de ayer al día de hoy y es que suman una cifra total de 1.081 casos. Bueno, y esto nos da un total de 145.244. Esos son los casos confirmados en total en Nuevo León desde que inició la pandemia. Hay 1.287 casos sospechosos que están por ser analizados. 2.066 personas se encuentran hospitalizadas. El día de hoy lamentablemente se suman 43 defunciones más, dando un total de 7.413 muertes a causa de COVID en Nuevo León. Pero bueno, también hay una cifra de 126.715 personas que han sido recuperadas y esto nos deja como saldo a 11.116 personas activas. Estas personas activas quiere decir personas que aún continúan en la batalla contra este virus. La distribución por municipio queda de la siguiente manera. Lidera el municipio de Monterrey con 40.428 casos. Guadalupe 20.642. Apodaca 15.789. Santa Catarina 11.243. Escobedo 9.321. Juárez 7.979. García 5.879 casos. El municipio de San Pedro con 3.309. Cadereyta 3.196. Santiago 1.556. Sabinas Hidalgo 1.544. Montemorelos 1.480 casos. Pesquería 1.452. Linares 1.333 casos. El municipio de Allende con 1.085. Salinas Victoria 8.95 casos. Suazo 802. El Carmen 652 casos. Ciénaga de Flores con 641. Galeana 4.99. Doctor Arroyo 478 casos. Hidalgo 1.667. Igual que el municipio de General Terán. El municipio de Arranberry con 1.135. China 108. Lampasos 97. Villaldama 85. Bustamante 62. El municipio de Vallecillo con 13. El municipio de Doctor Cos con 12 casos. Y provenientes de otros estados que radican aquí en Nuevo León. Hay una cifra de 919 casos. Bien, repito la información para las personas que se van uniendo a esta transmisión del día de ayer al día de hoy se suman 1.081 casos, dando un total de 145.244 en el estado hasta el momento. Esto nos deja como saldo a 11.116 personas activas que aún, bueno, continúan con este virus distribuido en todo el estado. Bien, esa fue la información del COVID actualizada del día de hoy al día de ayer. Bueno, pues esta información nosotros la recabamos de las conferencias de prensa que realiza el Secretario de Salud Estatal, Manuel de la O, y ya posteriormente la canalizamos en estas gráficas para un mejor entendimiento. Bien, pasamos con las noticias más relevantes del día de hoy y es que, bueno, pues gobiernos municipales también podrán comprar vacunas contra el COVID-19. Esto fue lo que mencionó Manuel de la O. El Secretario de Salud Estatal anunció durante la conferencia de prensa diaria que los gobiernos municipales no tienen impedimento para adquirir vacunas contra el COVID-19, pues aseguró cuentan con una buena comunicación. De la O señaló que tratándose de combatir el virus no se les negará la compra de dosis anti-COVID. También agregó que esta estrategia multiplicará los suministros y así evitar más contagios en todo Nuevo León. Ante esto, pues el municipio, el primer municipio interesado es el municipio de Monterrey, quien informó contar con el presupuesto de 300 millones de pesos para adquirir vacunas contra el COVID-19. Bien, pues esto lo mencionó el día de ayer el secretario y, bueno, pues ya va el primer municipio que se apunta con este presupuesto para adquirir la dosis de vacunas. En este caso es el municipio de Monterrey. Pero, bueno, pues el funcionario también explicó que no tienen impedimento a los demás municipios en dado caso que quieran adquirir la vacuna por su cuenta. Pasando con otra información es que encuentran plaga de pez diablo en el río Ramos. Pobladores de la zona cercana a la comunidad de San Miguel en Montemorelos reportaron como la plaga de presencia de un tipo de pez conocido como el pez diablo, puesto que detectan diariamente múltiples ejemplares de pez diablo en zonas de agua dulce. Los pescadores narraron que inicialmente sólo encontraron un par de estos peces. Sin embargo, la cifra ha ido creciendo exponencialmente y ahora son decenas los que se observan en el lugar. Esta situación preocupa de manera importante a los pescadores porque este animal es invasor que ataca y desplaza a otras especies. Es considerado como una plaga por el peligro que representa para otras especies acuáticas. Por ahí mediante la página de Internet Noticias nos han hecho los reportes, múltiples reportes de personas quienes a diario nos mandan fotografías y videos de estos peces en el río Ramos. Bueno, pues los pescadores y también los pobladores temen que esto siga creciendo, que se vuelva una plaga y pues bueno, ahuyenten a los peces nativos del río y esto sería un problema para los pescadores. Pasando con otra información es que 10 personas resultan lesionadas y 46 casas dañadas luego de una explosión de un tanque de gas en Querétaro. Luego de una explosión de un tanque de gas, 9 personas y un menor de edad resultaron lesionados al interior de una vivienda en la colonia Los Encinos en Querétaro. Según los reportes, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9 horas del día de hoy cuando vecinos reportaron que escucharon una explosión, por lo que arribaron cuerpos de emergencia al lugar. Además de las personas lesionadas, la explosión dejó como salto por lo menos 46 casas dañadas por la explosión y 32 carros afectados. Bueno, pues este hecho lamentable sucedió el día de hoy por la mañana en el estado de Querétaro, en donde bueno, 46 casas dañadas, 10 personas lesionadas y 32 carros afectados. Pues bueno, un fraccionamiento básicamente es el que resultó lesionado tras una explosión de un tanque de gas. Bueno, pues esa fue la información por el día de hoy. Bueno, pues sígase informando también a través de nuestras redes sociales como les Instagram, Twitter y YouTube, estamos como Internota Noticias y también en nuestra página web que es internotanoticias.com. También recuerde que tenemos nuestro grupo de WhatsApp, el cual en la parte de los comentarios estaremos dejando el link para que usted pueda unirse. Ahí estaremos enviando los links y ya usted podrá ver los videos, transmisiones en vivo y fotos que estaremos enviando por ahí y usted los podrá ver sin necesidad de salirse de la aplicación de WhatsApp. También contamos con el número del reporte ciudadano, el cual es el 826-104-2668. Ahí usted en la pantalla lo puede ver. Ahí estamos atendiendo los reportes las 24 horas del día y ya le daremos el seguimiento correspondiente. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Me despido. Mi nombre es Rubén Rodríguez. Que pase usted muy buena tarde. Hasta luego. ¿Quieres saber por qué no te llegan nuestras notificaciones? Aquí te explicamos los pasos a seguir para recibir todas nuestras notificaciones. Si ya eres seguidor de nuestra página, lo que tienes que hacer es dar clic en los tres puntitos que están al lado derecho de la pantalla. Después seleccionas la opción siguiendo, activas la opción de recibir notificaciones y verificas que se encuentre en la opción estándar. Y no te olvides de activar las notificaciones de los videos en vivo para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Después, en la sección de noticias, das clic en la opción de ver primero. ¡Y listo! Ya tendrás todo nuestro contenido al instante. Internota Noticias, más cerca de ti. ¿Tienes un negocio? ¿Deseas incrementar tus ventas? ¿La contingencia te está afectando? ¿Estás buscando una manera rápida para darte a conocer? En Internota queremos apoyarte. Te ofrecemos diferentes planes de publicidad de alta calidad con resultados inmediatos para el incremento de tus ventas. Contamos con public reportajes, spots, Internota Contigo, transmisiones en vivo y producciones de video de historia e identidad para tu negocio. Adaptándonos a tus necesidades y presupuesto. Cualquier duda o aclaración, comunícate al WhatsApp 8103-125-73 o al correo internota arrobaoclub.com Debido a esta pandemia, estamos implementando nuevas formas de pago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!